Bueno, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Estamos acá en otro encuentro de Taller y Código, el anteúltimo encuentro de este año. Tenemos hoy y el miércoles que viene a cargo acá de Juanjo Conti y con alguna mínima colaboración de mi parte, un primer taller que, digamos, no es técnicamente el primer taller que damos en este marco, porque, bueno, el miércoles pasado, el martes pasado, Malena Velarde dictó uno sobre Git, que lo pueden encontrar ya en YouTube, como todos los encuentros que fuimos haciendo. Pero este sí es uno muy interesante para nosotros y nosotras, porque es el primero sobre programación propiamente dicha. Entonces, también quiero aclarar, así como Captati o Benevolentia, que es una prueba piloto y estamos viendo que se puede ir haciendo también para seguir el año próximo y, bueno, sumar más gente y ver qué es lo que mejor funciona para esta dinámica. Así que hoy el que va a adaptar el taller es Juanjo Conti, que está acá, que se ofreció voluntaria y generosamente para hacerlo. Juanjo no es graduado de la Facultad de Filosofía y Letras, es ingeniero en sistemas y escritor también. Pueden googlearlo y van a encontrar artículos y entrevistas donde comenta alguna de sus novelas. Así que, bueno, Juanjo, te dejo a vos y yo estoy acá, y Lucie es yo como para hacer un poco de paredón cuando haga falta. Bueno, por demás, gracias. Bueno, la idea entonces de este taller es contar un poco qué es Python, un lenguaje de programación, pero tal vez tendríamos que ir un poquito más atrás y contar qué es un lenguaje de programación, pero a lo mejor hay personas que lo desconozcan. En principio, un lenguaje de programación es una forma que tienen los programadores de escribir o de darle órdenes a la computadora para que haga algo, ¿no? Esa sería una definición más básica o primitiva. Esto obviamente se hace desde que existen computadoras. Lo que pasa es que antes era un poco más complejo. A veces darle órdenes a la computadora era conectar un cable de un lugar a otro. Más adelante, escribir instrucciones en una tarjeta con agujeritos para que una computadora haga pasar o no alambres por esos agujeritos y entienda la intención del programador. Y así los lenguajes de programación han ido evolucionando o, como se suele decir, aumentando su nivel de abstracción. Entonces, en un lenguaje anterior, o más bien, si quiere, como C, que tal vez no han oído nombrar, uno para hacer algo tiene que escribir 20 líneas de código. Y en un lenguaje como Python, que sería de muy alto nivel, tal vez hace lo mismo con 3 líneas de código. Ahora vamos a ver bien ejemplos de código y eso, pero quería hablar un poquito en general. Es primero. También me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta mientras estoy hablando, no dude en frenarme. Incluso cuando yo esté mostrando código y algo les llama la atención o quieren que yo mismo pruebe algo distinto, háganmelo saber. Y lo haremos porque para dar este taller vamos a utilizar una herramienta que es Google Collab. Yo no la había usado. Me la comentó Mariano. Pero Python tiene una característica que no todos los lenguajes tienen, que es que viene con lo que se llama un read-eval-print-loop, o una consola. En esta consola uno puede escribir líneas que en otro lenguaje uno tendría que escribirla en un archivo, compilar ese archivo, y luego ejecutarlo. Bueno, es como que en Python tenemos esta pequeña herramienta, muy útil, muy usada, que lo que nos permite es acelerar el tiempo de desarrollo. Si uno tiene una idea, quiere probar algo, bueno, lo hace en esa consola, ve el resultado, y luego lo lleva al archivo donde está escribiendo su programa. Sí, perdón, ahí hago un comentario, corregime Juanjo si no lo digo del todo bien. O sea, una buena idea que uno a veces tiene cuando empieza a pretender alguna cosita mínima de programación es que uno va de una a crear un archivo ejecutable que va a poder hacerle doble clic con el Windows, digamos. En principio, bueno, con el Python no funciona de esa manera. No es que yo creo de una un programa que, me importa, aunque sea el programa más básico del universo, digamos, un programa que diga, hola, no voy a crear simplemente un archivo .exe con que voy a hacer doble clic con el mouse en la pantalla, y eso va a abrir el programa, sino que va a requerir, esto que estaba comentando un poco Juanjo, de crear como un interfaz, un ambiente para programarlo. Hay, también hay que decirlo, que hay distintos tipos de lenguajes de programación, ¿no? Porque hay lenguajes de programación visuales, lenguajes que no, incluso cuando uno hace un programa, no todos los programas son iguales. O sea, un programa que tiene una ventana es un programa que tiene interfaz de usuario, pero no todos los programas tienen interfaz de usuario. Uno puede escribir un programa que sea solo una ejecución de instrucciones una tras de la otra y que corre, por ejemplo, en la terminal de una computadora de alguien. O un programa que es un comando, recibe parámetros, alguien lo ejecuta, etc. ¿Alguna duda hasta acá? Ya dije un par de conceptos medio veladamente, pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta o consulta. Si no, rápidamente voy a compartir pantalla. Vamos a ver la pantalla completa. Arriba a la derecha si lo tenés maximizado que se comparte. Sí, 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 sí lo encontraré. También es la primera vez que usó Meet. Todo se ha dicho. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Bueno, yo ahora voy a dejar de verlos, salvo que alguien me llame. Por lo tanto, agradezco feedback auditivo mientras voy mostrándole cosas. Por ejemplo, si dejan de verme o se pierde la señal o si hay alguna duda o lo que sea. Esto que estamos viendo acá es una aplicación web, ¿no? Pero es una aplicación web que por detrás tiene una tiene un intérprete del lenguaje de programación Python. Yo antes dije algo así como que como que los perdón, Python venía con una consola. Bueno, esto es casi lo mismo. No es la consola que viene con Python, pero es una consola que podemos usar a través de la web. Es decir, el intérprete de Python que está corriendo atrás de esta consola no está en mi computadora, sino está en algún servidor de Google, pero para nosotros es transparente. Y es bastante útil para fines didácticos. La otra pequeña distinción que podemos hacer antes de meternos ya así en Python entre los distintos lenguajes de programación es que lenguajes de programación compilados y lenguajes de programación interpretados. Entonces, en un lenguaje de programación compilado uno tiene que escribir el código, apretar compilar en el entorno que esté trabajando. Eso genera lo que suele llamarse código objeto, es decir, una sumatoria de bytes que ejecute la computadora y que si uno lo abre con un editor de texto no va a haber nada. O lenguajes interpretados como Python en el cual uno escribe en un archivo de texto su código, pero también ese es el archivo que se ejecuta. Obviamente, si uno no quiere distribuir el código fuente, hay formas de comprimir eso o juzgarlo, etcétera, pero tampoco es algo que me quiera meter en esa discusión. A todo esto me doy cuenta que acabo de mencionar un concepto que a lo mejor se extrañe para alguno que es el de código fuente. No sé si alguien nunca escuchó ese término. No. Bueno, el código fuente es el código que un programador escribe en un determinado lenguaje de programación para crear un programa. Y una forma de imaginarlo porque los distintos lenguajes tienen cada cual su propia sintaxis, pero algunas cuestiones en común hay. El código fuente de un programa suele ser como una mezcla entre inglés y matemática. Y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando ahora empecemos a mostrar ejemplos de instrucciones de Python y cuando avancemos y hagamos un programa completo que es lo que tengo planeado para ver y veremos si llego al objetivo. Bien, sin ir más lejos voy a escribir algunas sentencias de Python en este intérprete interactivo. Si yo escribo uno más uno, esa es una línea válida en un archivo de un programa Python. Si yo le pido al intérprete que ejecute me da la respuesta que es dos. Entonces uno dice Python usarse como una calculadora. Obviamente tiene todas las operaciones básicas como la multiplicación la división la resta etc. Tengamos esto en mente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago 11.8 por ejemplo? Ahora vemos que el resultado es 1.375 ¿no? En los lenguajes de programación en general existe lo que se llama tipos de datos. Entonces yo dentro de mi código fuente voy a manipular distintos objetos que son de distintos tipos de datos. En este momento estamos viendo dos tipos de datos. El tipo de dato entero y el tipo de dato float. Se suele llamar o de coma flotante. Ambos son números pero son tipos de datos distintos. No porque por más que sean tipos de datos distintos no quiere decir que no podamos operarlos entre ellos. Si es posible por ejemplo yo puedo hacer 1.5 más 1 y efectivamente funciona. ¿De qué tipo de dato es el resultado? Bueno por lo general es del tipo de dato más específico. Float es un tipo de dato más específico que entero entonces el resultado es de tipo de dato float o flotante. Por favor si voy muy rápido no duden en frenarme. Yo sí solamente quería volver a mencionar algo que quizás nos quedó todo claro. Lo que está ejecutando Cajuanjo se llama Google está creando este programita en Google Collaboratory que es una aplicación de Google Drive o sea funciona dentro de Google o sea eso te lo digo también para que después o durante pueden ustedes entrar a su Google Drive o poner en el pagador de Google Google Collaboratory y les permite crear un archivo igual que este y hacer esto mismo que hizo Juanjo esto es importante porque sí le vamos a compartir este archivo y van a poder tocar los mismos ejemplos que yo voy a ir haciendo paso a paso. Digo porque quizás no resulta del todo obvio para quienes no manejan estos temas y yo aclaro que apenas lo manejo que es muy o sea la ventaja de esta herramienta como decía Juanjo que en gran parte es pedagógica uno puede sin instalar nada en la PC ponerse a programar en Python y eso estaba y poder no un programa incluso de cierta complejidad no un super programa pero un programa que tenga un montón de las funciones importantes de Python así que eso me parecía importante resaltarlo lo más aunque San Juanjo lo había mencionado. Perfecto. Bien, entonces ahí vimos dos tipos de datos básicos primitivos se suelen llamar en algunos lenguajes otro tipo de dato muy común en los lenguajes de programación es el string o la cadena de texto que en Python se suele escribir en forma literal con comillas puede ser comillas dobles o comillas simples o incluso comillas triples si yo escribo hola entre comillas eso es ya un objeto en Python de tipo cadena de texto y que puedo hacer con un archivo perdón con un objeto de tipo cadena de texto bueno en principio puedo hacer algunas cosas que también puedo hacer con con los números que es sumarlas entonces yo si hago hola más espacio mundo fíjense que puse espacio mundo porque quiero que el resultado tenga el espacio obtengo una nueva cadena de texto que tiene ambas palabras es una nueva cadena de texto y no es que la primera fue modificada eso es un detalle de implementación en Python pero tengámoslo en cuenta en Python las cadenas de texto no se pueden modificar son lo que se suele denominar inmutables es decir que yo si quiero cambiarla a una cadena de texto no puedo siempre tengo que estar creando una copia nueva en este caso tal vez es medio obvio que es un objeto nuevo porque estoy sumando dos objetos y me da uno que nada que ver pero yo también puedo y esto lo vamos a ver un par de celdas más adelante pero puedo aplicarle funciones especiales a estos objetos a esta cadena de texto por ejemplo decirle pasamelo a mayúscula entonces yo tengo hola en minúscula le digo pasamelo a mayúscula y el resultado es hola en mayúscula pero no es el hola original modificado sino que es una nueva instancia de ese objeto de todas formas esto también va a quedar más claro y me da pie para introducir un concepto muy importante que es el de variables que probablemente lo conozcan de las matemáticas en python usamos variables para darle nombres a estos objetos para que sea más fácil manipularlos entonces yo puedo crear una variable que se llama nombre pongo nombre igual entre paréntesis perdón entre comillas juan y esto crea una variable cuyo valor es la cadena de texto juan entonces yo después puedo hacer nombre punto upper y lo que estoy haciendo ahí es llamar al método upper de lo que sea que está apuntado por la variable nombre y en este caso es la cadena de texto juanjo nombre punto upper y me devuelve juanjo en mayúscula fíjense que si yo ahora miro el contenido de la variable nombre nombre enter sigue valiendo el valor original es decir el valor en núsculas a ver que me apaga esto esto es para corregir la gramática bueno chau bueno no sé me siguen hasta ahí cualquier dudita por favor hablen hablen porque es el momento de si no yo voy a avanzar y después les va a ser más difícil seguir voy a mostrar otra función o método básico que tiene la cadena de texto porque la vamos a usar más adelante en un ejercicio que es replace que sirve para reemplazar algún elemento de la cadena de texto por otra cosa entonces fíjense si yo hago nombre punto replace y entre paréntesis pongo lo que estoy buscando por ejemplo la letra u y por lo que lo quiero reemplazar por ejemplo la letra x el resultado de esa operación es jx anjo y esto me da pie para algo que también es lindo comentar uno cuando trabaja como programador no se sabe todo de memoria todos estos nombres algunos sí porque los uso hace más de 15 años pero por ejemplo yo en este momento no me acuerdo qué pasa cuando yo llamo a replace con una letra que aparece dos veces no sé si me reemplaza el primero o me reemplaza todos entonces qué hago voy a la terminal de python y lo pruebo entonces en este caso vamos a hacer la prueba nombre punto replace reemplazamela la o las j ya veremos qué hace por la letra k entonces ejecuto esta función y vemos efectivamente que me cambió las dos ocurrencias de la letra j esto nos va a ser útil para el programita que quiero que hagamos al final alguna duda hasta aquí hay muchos tipos de datos en python estoy mostrando algunos que nos van a ser útil para el ejemplo que vamos a hacer después hay otro tipo de datos que es muy importante y es el tipo de datos booleano también si hay gente que ha estudiado filosofía tal vez le suene bool bool básicamente hay dos valores posibles de verdad en python que es true y false verdadero y false true and false esto que acabo de escribir es de hecho una sentencia válida de python porque and es un operador válido entre objetos de tipo booleano entonces yo hago true and false la respuesta obviamente va a ser false porque verdadero y falso es verdadero este tipo de datos es muy útil para las estructuras de control que es algo que vamos a ver inmediatamente después de esto porque en definitiva los programas en una visión simplificada pero los programas podemos decir que son datos más algoritmos o dicho de otra forma tipos de datos más estructuras de control las estructuras de control son las que van a permitir que un programa tenga distintos flujos y no sea solo una secuencia lineal de instrucciones pero python tiene una característica que no todos los lenguajes tienen y es que todos los objetos en python tienen valor de verdad ¿qué quiere decir esto? que todos los objetos en python por ejemplo la variable nombre que valía juanjo o el 1 o el 11 que vimos antes todas esas objetos o variables van a poder usarse en cualquier lugar donde el lenguaje espere un objeto de tipo booleano true o false por ejemplo en la estructura de control condicional que es la primera que vamos a ver en un minuto pero antes de avanzar déjenme mostrarles que es verdad esto que estoy diciendo fíjense si yo hago puedo hacer nombre and false nombre and false y lo intento ejecutar me da false ¿por qué? porque nombre tiene un valor entonces es tomado como como verdadero false es falso y claro algo verdadero y algo falso da algo falso pero hay una una función muy útil que viene con el lenguaje que uno puede usarla para forzar a que estos objetos que tienen cualquier tipo de dato que están dentro de nuestro programa sean explícitamente booleanos entonces yo puedo hacer boolean de nombre y me va a decir que es verdadero en realidad en realidad casi todos los objetos dentro de nuestro programa van a ser van a tener valor de verdad verdadero que o cuáles de los valores tienen valor de verdad falso bueno de los tipos de datos que vimos hasta ahora que son enteros y cadena de texto solamente el cero tiene valor de verdad falso y la cadena de texto vacío tiene valor de verdad falso entonces yo si hago boole de cero vemos que es falso si hago boole de la cadena vacío vemos que es falso les hago una pregunta ¿qué les parece que dará como resultado si yo hago boole de una cadena de texto que tiene el espacio en blanco? por favor alguien anímese a responder así yo sé que sigo en línea estamos escuchando sí yo tengo una teoría pero no sé si quiero acabar yo que no sea Mariano quien responde no hay respuestas erróneas son todas respuestas que sirven al aprendizaje así que solo tienen que animarse si nadie me contesta voy a llamar por nombre como en la escuela falso falso vamos a verlo porque para eso tenemos la terminal no es verdadero ¿por qué? porque yo les dije que todas las cadenas de texto son verdadero menos la cadena vacía y el espacio no es la cadena vacía el espacio de hecho tiene longitud esto me sirve para mostrarle una función muy útil que es len es una función que usamos para saber la longitud de una cadena fíjense si hago len de hola el resultado es 4 si hago len de nombre porque nombre es una variable que apunta a una cadena de texto vemos que es 6 si yo hago len de la cadena vacía me da 0 pero si hago len de un espacio me da 1 y esa es la razón por la cual la cadena que tiene un espacio o n espacios tiene valor de verdad verdadero muchas gracias por responder alguna duda hasta acá por ahí menciono de mi parte que un poco digamos lo que pero tampoco es la idea de metarse digamos en las distinciones tan precisas ahora pero un poco lo que se está viendo ahí también es que tenemos en ese cuaderno digamos en esa consola por un lado variables por un lado datos sueltos y por otro lado tenemos comandos por ejemplo bool o len podemos decir que son funciones que vienen con el lenguaje y que tienen entre paréntesis aquello a lo que van a afectar lo que si corregí mi Juanjo si me equivoco pero se les va a llamar parámetros claro sí es un poquito difícil porque todavía no hablamos de funciones pero bueno como todo aprendizaje es medio cíclico ahora van a haber cosas que a lo mejor no terminan de cerrarles pero cuando lleguemos al final y vuelvan al principio van a tener más sentido pero recordemos entonces que existen perdón yo sí tengo una duda ¿se escucha? sí se escucha no sé si no sé si entendí bien la parte de bool o sea la idea sería que siempre que implique un texto va a ser verdadero y se implica algo vacío digamos como 14 en el que no hay nada entre las comillas falso o el 0 sería falso no sé si entendí bien sí exactamente después vamos a ver otros tipos de datos por ejemplo la lista ahora lo vamos a ver que es una secuencia de objetos y aplica la misma lógica si la lista tiene elementos es verdadero si la lista no tiene ningún elemento es falso perfecto vamos a vamos a recordemos entonces esto de los conceptos perdón de los valores de verdad porque lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las estructuras de control pero antes de ir a eso vamos a ver algo más divertido para una definición de divertido que son los tipos de datos complejos o contenedores que es un tipo de datos muy poderosos unos tipos de datos muy poderosos que vienen con el lenguaje y que tampoco es común hay otros lenguajes donde esto o hay que programarlo uno o hay que importarlo de otro lado pero básicamente nos permiten organizar tipos de datos primitivos por ejemplo en una uno de los más usados es la lista que es una lista bueno una lista es una secuencia ordenada de objetos en python la representamos con corchetes y elementos separados por coma entonces yo puedo hacer uno coma dos coma tres coma cuatro coma cinco y esto es una lista que tiene cinco elementos fíjense que si yo hago leng de lista la respuesta va a ser efectivamente cinco la lista a diferencia de otras estructuras de datos tiene la característica de que puede ser accedida por posición entonces yo puedo hacer lista corchete cero y me va a dar lo que está en la posición cero y esto nos lleva a otra particularidad de los programadores que es que empiezan a contar entre cero no de uno entonces yo hago lista corchete cero me va a dar uno si hago lista corchete dos que les parece que va a devolver el tres el tres correcto y si hago lista corchete menos uno el cero ¿cuál? el cero no el cero no existe en esta en esta lista en realidad cinco devuelve la última cinco la última exactamente porque podemos empezar a contar de atrás para adelante entonces yo hago lista menos cuatro perdón menos dos podría ser y voy a tener el cuatro una cuestión con las listas es que no hace falta que todos los elementos de la lista sean del mismo tipo yo puedo tener un número después un string después otro string pero apuntado mediante una variable ¿no? incluso no Juanjo no se llamaba nombre la variable incluso puedo tener ahora vamos a ponerle lista dos de nombre está bien incluso puedo tener una lista dentro de la lista entonces yo puedo poner lista acá que sería la primera que hicimos la que tiene los cinco números y si ahora miro yo el contenido de lista dos vemos que tiene en la primera posición el uno o en la posición cero el uno después el hola después Juanjo que es el valor de esta variable y después la lista que hicimos antes entonces si yo hago lista dos y entre corchetes pongo el tres me va a dar el cuarto elemento de la lista que es esta lista ¿verdad? ¿y qué pasará si yo pongo lista dos corchete tres corchete cero tomo apuestas fíjense primero se resuelve esta parte y esto ¿qué da? esto da esta lista entonces si yo a esta lista le pido el primer elemento devuelve uno el primer elemento devuelve uno el primer elemento de esa otra lista exactamente así como la cadena de texto tenía métodos como el pasame la mayúscula que se yo la lista también tiene sus métodos como por ejemplo agregar un elemento a la lista entonces yo puedo hacer por ejemplo lista dos punto append se llama el método ocho y esto ¿qué va a hacer? va a agregar un elemento a la lista yo miro que hay en lista dos efectivamente creo que lo ejecuté dos veces tengo dos ochos ¿no? porque ejecuté dos veces esta esta línea fíjense que la lista a diferencia de la cadena de texto se puede modificar esto no me devolvió una nueva lista sino que modificó la lista las listas son mutables las cadenas de texto no las cadenas de texto son inmutables también obviamente hay operaciones para borrar elementos de la lista para insertar elementos de la lista en el medio al final al principio lo más común es agregar elementos al final estamos de de hora un minutito ¿algunas preguntas acá? si algo no se comprende repito no duden en en mencionarlo estos son los fundamentos del lenguaje de la relación en Python o sea los los ladrillitos más pequeños que uno puede aprender y es importante aprenderlos porque después si vamos a utilizar otros entornos más avanzados librerías frameworks que se llaman que están basados en Python y seguimos por ejemplo un tutorial de esa librería o de ese framework en particular puede ser que podamos lograr esa operación avanzada que nos permite hacer la librería pero cuando falle algo no vamos a saber qué es lo que está fallando debajo del capote por eso a lo mejor puede ser un poco aburrido tal vez esto o un poco duro pero sepan que vale mucho la pena ¿alguna duda de listas hasta aquí? algo por ejemplo ¿puedo invertir en una lista? sí es una operación posible ¿puedo ejecutar una operación sobre cada elemento de la lista? sí también pero tampoco quiero meterme muy a fondo con eso porque es más especializarnos en el concepto pero me gustaría que veamos varios conceptos de hecho ahora que pienso este error este error que tuve aquí me sirve para mostrarles otro tipo de datos muy interesante que es el conjunto o set los conjuntos si se acuerdan de matemática tienen la característica de no tener orden ni tener elementos repetidos entonces yo hago set de lista 2 voy a convertir a la lista 2 en un conjunto o tal vez no a ver qué raro me tiro esto bueno esa es otra ventaja de usar la terminal si algo falla puede o sea puede probar las cosas aquí y luego ir a su programa y llevar la versión final te falló porque no puedes gasear la lista que está dentro perfecto bien porque esta lista realmente voy a hacer lo siguiente voy a eliminar esta lista que como dijimos es mutable de mi lista original 1 2 perdón 0 1 2 3 si yo hago del lista 2 corchete 3 estoy diciendo que me borre ese elemento de la lista si vuelvo a mirar ahora si miro ahora cómo está lista 2 vemos que efectivamente no tengo más es muy técnico porque falló no lo voy a explicar si a alguien me interesa me puede mandar un mail o un tweet y lo se lo cuento pero no quiero si me meto ahí no salimos más gracias al que me marcó el error que se ve que sabe bastante bueno y ahora si vuelvo a ejecutar el mismo ejemplo si hago set de lista 2 fíjense que me devuelve algo distinto no es ya una lista y fíjense que el 8 que acá estaba repetido aquí aparece una sola vez y además sepan que no tiene orden esto como yo lo estoy imprimiendo en pantalla algún orden me tiene que mostrar pero no tiene orden fíjense si yo guardo el resultado de esto en una variable conjunto ahora no veo nada porque yo no lo estoy imprimiendo en pantalla sino que me lo estoy guardando en una variable y luego intento hacer conjunto sub cero por ejemplo va a haber otro error porque dice los objetos de tipo conjunto no son subscripteables es decir no puedo accederlos por posición entonces si las listas tienen órdenes los conjuntos no tienen orden hay otro tipo de dato muy útil que tampoco tiene orden y que de hecho los sets el tipo de set está construido a partir de ellos que es el tipo de dato diccionario los diccionarios en python son una forma de asociar claves a un valor es decir tener pares clave valor almacenados para después trabajar con ellos vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro fíjense si yo escribo de y utilizando las llaves que es la anotación que usamos para para los diccionarios vamos a en vez de vamos a llamarla edades creo la variable edades y le asigno un diccionario que tenga que bueno va a tener como claves nombres y como valores edades entonces yo pongo juanjo 39 si alguien quiere decir su nombre y su edad va a agregar a la lista si no me invento segunda oportunidad una vez se sube el tren bueno ahí creo un diccionario que tiene tres pares clave valor si yo hago por ejemplo edades ahora no puedo accederlo por posición tampoco pero puedo acceder por las claves entonces yo hago edades corchete juanjo voy a obtener la clave asociada perdón el valor asociado a la clave juanjo es 39 si hago edades corchete maría maría es una clave que no existe en el diccionario voy a obtener un error no existe la clave maría pero yo puedo agregarla al diccionario ¿cómo hago? bueno puedo hacer edades corchete maría igual un valor entonces ahora si vuelvo a ejecutar esa operación ya hace un ratito edades corchete maría enter si obtengo un valor ¿se alcanza a comprender? no podría hacer edades corchete cero para que me devuelva el primer par por ejemplo eso no podría ser porque el diccionario no tiene orden si hay dos métodos muy útiles de diccionarios que son keys es decir dame todas las claves y ahí vemos todas las claves en una especie de lista esto si tiene orden juanjo, pedro, walter, maría un orden arbitrario pero un orden al fin y edades punto values me da todos los valores ¿no? 39, 28 incluso hay una operación que es items si no lo recuerdo que me devuelve efectivamente los pares fíjense que es como una lista y hay unos pares acá entre paréntesis esto es un tipo de dato que no lo mencionamos pero se llama tupla es prácticamente igual que una lista pero inmutable es decir no se puede modificar puede tener cualquier cantidad de elementos puede tener elementos de distinto tipo pero no lo podemos modificar y su notación es con paréntesis en lugar de con corchete entonces vimos dos grupos de tipos de datos los tipos de datos llamamos los primitivos enteros números de coma flotante cadena de texto y tipos de datos complejos vimos listas conjuntos y diccionarios entonces hasta ahora solamente vimos una de las dos mitades que les dije que podemos representarlo a los programas vimos las estructuras de datos vamos a mirar un poquito las estructuras de control vamos a ver tres no vamos a ver solo dos estructuras de control sí el condicional más conocido como el el if no if qué pasaría si if y vamos a ver el for que es para iterar es decir ejecutar algo muchas veces o a lo largo de una secuencia ya lo vamos a ver en concreto se acuerdan que yo les dije que todo en python tenía valores de verdad entonces si uno quiere que su programa no sea una sucesión de instrucciones lineales y aburrido y que siempre se ejecute de la misma forma puede utilizar estructuras de control para bifurcar la ejecución de ese programa por ejemplo entonces si nosotros escribimos por ejemplo if algo por ejemplo edades y ejecutar algo después muestro esta función que es muy común en python print para mostrar con pantalla vamos a ver print edades else es decir si es falso lo que evalúe aquí si es verdadero lo que evalúe aquí se ejecuta esta línea si es falso vamos a ejecutar otra línea esta otra línea va a decir no hay edades ¿está bien? entonces si yo ejecuto este bloque de código así como está nos imprime el diccionario que teníamos recién ¿no? porque claramente hay edades ahora ¿qué pasa si yo empiezo a borrar todos los elementos de edades fíjense puedo hacer del para borrar ¿no? del edades juanjo ahí lo borré del edades pedro ahí lo borré del edades walter estoy ejecutando la misma sentencia con modificaciones ¿no? ahí lo borré del edades maría ahí lo borré si yo ahora miro el contenido de edades vemos que es un diccionario vacío entonces yo ahora voy acá y vuelvo a ejecutar esto ¿qué pasará? bueno solo hay una forma de averiguarlo ¿no? apretar el botón fíjense que me dice no hay edades ¿por qué? porque volvió a evaluar esta variable fue a ver su contenido vio que estaba vacía entonces el valor de verdad de edades es falso ¿por qué? porque el diccionario vacío así como la lista vacía así como la cadena de texto vacía es falso como es falso no entra por esta rama de la ejecución y va a la rama edades y ahí imprimimos en pantalla no hay edades ¿se comprende? me expliqué este pequeño bloque de código porque ejecutó una vez de una forma y otra vez de otra sí vale también decir que bueno ahí donde pones if edades también se puede poner si no me equivoco cualquier o sea por ejemplo if 3 es mayor que 2 una cosa así digamos una condición básicamente cualquier cosa que cualquier cosa que se resuelva a un valor de verdad pero como dijimos todo tiene valor de verdad en Python entonces podemos hacerlo así vamos a hacer una variable que sea un número 10 dos variables 10 a igual a 10 b igual a 20 entonces vamos a escribir if a es mayor que b print a es mayor que b de paso no, no voy a explicar el ejemplo else print que pongo acá b es mayor que a o a no es mayor que b a no es mayor que b me parece más apropiado si ejecutamos esto tenemos que nos dice a no es mayor que b ¿por qué? porque a es 10 b es 20 pero ¿qué pasa si yo ahora lo cambio y a a le pongo 100 y lo vuelvo a ejecutar? ahora me dice a es mayor que b porque efectivamente 100 es mayor que 20 gracias por la acotación me parece que quedó más claro esto entonces es para bifurcar la ejecución del programa ¿qué pasa si yo quiero que una parte de mi programa se ejecute muchas veces? para eso podemos usar por ejemplo la estructura de control llamada for en particular en otros lenguajes lo que se suele la sintaxis es más o menos así for i igual a 0 mientras i sea menor que 10 y más más no una cosa así que esto se lee voy a ejecutar lo que esté adentro de este for mientras i sea menor que 10 con i comenzando en 0 y incrementando de a 1 el valor de i entonces en la primera vuelta del for i vale 0 en la segunda vale 2 en la tercera vale 3 así hasta que llega a 11 y cuando llega a 11 se terminó la la ejecución y ejecuté 10 veces algo en python es un poquito más sencillo para algunas cosas y tal vez más complicado para otras por qué bueno porque por lo general siempre que uno utiliza la estructura de control for está queriendo iterar sobre alguna secuencia ¿qué es una secuencia? bueno las listas son secuencias las cadenas de textos son secuencias los ítems de un diccionario son secuencias entonces lo típico es hacer for x in lista ¿no? que era la que teníamos hoy dos puntos y en el cuerpo de for escribir algo por ejemplo print x si yo ejecuto esto se acuerdan que lista tenía cinco elementos entonces en la primera vuelta del for x vale 1 que era el primer elemento de la lista lo imprime en la segunda vuelta del for x vale 2 que era el segundo elemento de la lista lo imprime en la tercera vuelta del for x vale 3 lo imprime 4 lo imprime 5 lo imprime termina la lista termina este bloque yo podría por ejemplo vamos a cambiar acá y en vez de imprimir x imprimir x por 2 porque ya que los elementos de la lista x son números en vez de imprimir el valor de x voy a imprimir el doble de x y si lo ejecuto vemos que ahora el resultado cambió es 2 4 6 8 10 se comprende yo podría tener una lista de otras cosas por ejemplo bichos ¿no? y es una lista de bichos entonces tengo hormigas coma cucarachas coma pulgas coma arañas y entonces mediante una estructura de control for puedo generar el nombre de los insecticidas para cada una de estas especies entonces puedo escribir por ejemplo for b impichos ¿no? esta es la variable que se usa para iterar puede ser cualquier letra o cualquier nombre de hecho puedo hacer por ejemplo bicho en singular tiene un poquito más de expresividad así el código entonces puedo hacer for bicho in bichos imprimime ¿qué cosa? mata guión bicho ¿no? entonces ¿qué va a imprimir esto en pantalla? ¿qué cosa? pregunto a la audiencia cri cri sería un bicho mata hormigas mata cucarachas mata pulgas mata preguntas hasta aquí ¿se entiende algo? no se entiende nada pregunten sin sinvergüenza por favor es más me voy a ir un ratito al Teams para ver algunas caras bueno por suerte hay caras a veces sí estamos acá y ni siquiera hay caras hay letras bueno algunas son letras ¿qué les parece hasta ahora? por ejemplo ¿quién era el que contestaba cosas? ¿Guille o Sacha? u otros se me imagina porque están le muestran actitud activa no comenté el de Callable nomás pero bueno bueno no sé si te parece que vale la pena aclarar que los bloques se distinguen por la indentación o sea que por ejemplo cuando pones el is sabe que termina el is y empieza el else digamos es una observación muy importante muy importante Python tiene lo que se llama significant white spaces es decir que los espacios en blanco tienen significado cosas que en otros lenguajes no en otros lenguajes para definir un bloque acá hay una sola línea pero podría haber varias líneas entonces en otros lenguajes uno usa llaves para para marcar el inicio y el fin de un bloque llave que abre llave que cierra entonces sabe que todo lo que está uy sabe que todo lo que está ahí adentro es un bloque pero en Python usamos la indentación que el estándar es usar cuatro espacios en blanco pero uno puede usar dos espacios en blanco ocho espacios en blanco cuatro tabs no importa mientras sea consistente dentro del archivo porque si no se producen errores que son difíciles de encontrar también agrego un detallecito para los que de repente alguna cosita ya sabemos pero que nos trabamos con cualquier pavada o sea también es un hecho indiscutible aunque los programadores que conozco tienen algunas opiniones divergentes al respecto que si uno se traba con algo lo podés pedir a OpenChatGPT o a GoogleBard y por lo menos para las cosas básicas que una persona que está empezando puede hacer es muy probable que nos dé la solución y no solo eso sino que también incluso explica muchas veces la solución puede ser si no soy usuario vacío sé que a veces inventa así que hay que tener cuidado por ejemplo también cuando le pedís que te resuelva un problema de análisis matemático te da unas respuestas que suenan correctísimas pero después no siempre son con cosas básicas de programación supongo que sí que no que no va a incurrir en faltas bien en este punto de la historia tenemos dos opciones vemos funciones disculpen la literación y sigue un poco medio bajo el mood o hacemos algo más divertido que es un ejercicio que yo había preparado que es tomar el texto de la mayor desire y procesarlo para ver cuántos caracteres que no son letras tiene entonces el resultado va a ser cuántas comas cuántos puntos que yo incluso lo podemos graficar en un histograma me parece que puede ser bastante divertido y dinámico vamos a ir por ese camino porque los me parece total recuerden que el miércoles seguimos con esto así que ahí podemos meternos un poco con funciones y todo eso y seguir con el tema más técnico entonces ahora yo voy a intentar hacerlo voy a fallar en el proceso porque va a ser un poco de prueba y error si se quiere pero no dejen de opinar tipo falta tal cosa porque da tal resultado ya van a ver si les parece bueno vamos a seguir en la misma en el mismo archivo así ya les queda todo junto voy a subir un archivo aquí para trabajar con él lo tengo por acá la mayor .txt me tomé el trabajo de copiarlo desde un desde un libro electrónico y cada pero no podía copiarlo de un solo saque así que como que tuve que ir copiándolo por página pero bueno aquí está el cuento como algunos lo conocerán tiene la particularidad de que es un solo párrafo el cuento fíjense que la línea empieza acá dice uno y no termina hasta que termina y a primera vista uno se da cuenta que hay muchas comas en este cuento que es un poco un experimento formal si se quiere ¿no? otros ellos antes podían mojaban despacio en la cocina en el atardecer en invierno la galletita una respuesta de Zaire a Proust bien tenemos ese archivo la mayor .zaire .txt entonces lo que primero que vamos a hacer es usar una función que ya viene con el lenguaje Python para abrir el archivo y el resultado lo vamos a guardar en una variable entonces yo hago archivo igual open es la función le tengo que decir el nombre del archivo la mayor y un bajo zaire .txt y esto requiere un segundo parámetro que es el modo en el que voy a abrir el archivo lo voy a abrir en modo lectura entonces pongo rd read si yo ejecuto esto ahora archivo tiene algo que tiene bueno si lo muestra en pantalla no es más que una representación en string de un archivo esto no no nos importa mucho pero lo que sí nos importa es que archivo tiene un método read que va a leer todo el contenido y nos lo va a devolver como que como una cadena de texto entonces vamos a hacer así la mayor igual archivo.read y ahora en la variable la mayor tenemos una cadena de texto bastante larga si yo hago len de la mayor me dice que tiene casi 60.000 caracteres bien entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar todas las letras del alfabeto mayúsculas y minúsculas por la cadena de texto vacía ¿no? recuerden que nosotros teníamos el método replace entonces ¿qué pasa? yo hago la mayor punto replace y le digo reemplazame la A por la cadena vacía esto se ejecuta me devuelve la cadena sin las A fíjense que acá decía antes y ahora dice antes podían podín no me muestra todo porque sería muy largo me muestra como un resumencito y ahora la variable la mayor que apunta a la cadena de texto que tiene el cuento la mayor sin la letra A va a tener una longitud menor ¿no? porque le sacamos las A y las reemplazamos por la cadena de texto vacía que no tiene longitud entonces yo hago la mayor ahora me dice perdón 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 no, no, esto me viene muy bien ¿por qué me dio el mismo valor? ¿por qué me dio el mismo valor? porque no lo guardaste en la variable ¿podés ser? exactamente no lo guardé y la ¿y qué dije yo? que las cadenas de texto no se modifican entonces esto no modificó la variable la mayor sino que escupió un valor nuevo vamos a guardarlo en una variable nueva que se llame la mayor signos vamos a llamarla por ahora la mayor signos porque finalmente queremos que solo nos queden los signos lo vuelvo a ejecutar fíjense que ahora no me devolvió nada en pantalla ¿por qué? porque el string no vino a la pantalla sino que se guardó en esta variable y ahora voy a hacer len de la mayor signos y efectivamente vemos que es más corto tiene 54.079 caracteres pero claro yo ahora no puedo hacer esto por cada letra sería mucho consumo de tiempo humano entonces ¿qué solo si existiera una estructura de control que me permitiera ejecutar muchas veces lo mismo con leve variaciones ¿cuál? la estructura de control puede hacer eso ¿cuál? vimos dos hoy tienen 50% de chances de adivinar la respuesta hay gente muy tímida ¿cómo que for? for claro el for nos permite ejecutar muchas veces lo mismo entonces ¿qué tenemos que hacer? nosotros tenemos que hacer for letra in algo que tenga todas las letras del abecedario y en el cuerpo de ese for ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer este replace pero acá va a ser la variable letra ¿no? por suerte Python ya viene con algo útil que es el módulo letters si mal no recuerdo y de paso vemos cómo se importan módulos en Python si yo hago from letters import no mentira no es letters es strings strings import ASCII letters o let us lo noté para no tener que buscarlo ASCII letters sí from string en singular from string import ASCII letters fíjense que tengo tres cosas que puedo importar todo en mayúscula todo en minúscula o este que tiene todo vamos a ver este que tiene todo si yo lo imprimo en pantalla ASCII letters perdón perdón ASCII letters vemos que efectivamente tengo todas las letras ABC y lo mismo en mayúscula entonces ¿qué vamos a hacer? fíjense vamos a hacer FOR letra IN ASCII letters es decir en cada vuelta del FOR la variable de letra va a valer una de las letras del string de acá arriba o sea la primera vuelta del FOR va a ser letra va a valer A minúscula la segunda vuelta del FOR va a valer B minúscula la tercera letra la tercera vuelta del FOR va a valer C minúscula y así hasta terminar y entonces en cada vuelta lo que vamos a hacer es la mayor la mayor signos igual ¿a qué? a la mayor signos que ya lo teníamos sin la A pero no importa o sea que la primera vuelta no va a hacer nada punto replace letra cadena vacía ¿por qué uso la misma variable dos veces? porque quiero que en la segunda vuelta del FOR se modifique la cadena que modifique en la primera en la tercera vuelta del FOR quiero que se modifique la cadena que modifique en la segunda y así porque si no va a estar modificando nos va a quedar solo si yo acá en vez de escribir la mayor punto signos escribir la mayor punto replace lo único que obtendríamos al final es el cuento sin la Z mayúscula porque se irían perdiendo los resultados intermedios pero acá esto lo pueden probar después en su casa pero como lo hago de esta forma el resultado va a ser el que yo espero voy a ejecutarlo puede fallar con toda presentación en vivo ahí termino de ejecutar entonces ahora vamos a mirar qué quedó en la variable la mayor signos qué opinan qué quedó acá dentro no era lo que esperábamos tal vez ¿por qué? bueno vemos comas muchas comas pero también vemos qué letras acentuadas que no estaban en esta lista de letras vemos la ñ que no estaba en esta lista de letras y vemos espacios en blanco entonces ahora vamos a volver a ejecutar esto pero con lo que nos falta vamos a hacer for letra in que bueno lo escribo a mano porque es una lista cortita a e i o u ñ a lo mejor hay alguna en mayúscula no sé me arriesgo a que no y también pongo el espacio en blanco es decir que esta cadena de texto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 elementos es decir que este for va a ejecutar 7 veces vamos a hacer una cosita para chequearlo vamos a crear una variable índice que va a empezar en 1 entonces dentro del for además de hacer la operación que teníamos previsto hacer vamos a imprimir índice después de imprimirlo le vamos a sumar 1 índice igual índice más 1 y después recién vamos a hacer la operación que nos interesaba que es esta que es reemplazar en la variable que tiene todo este texto cada una de estas letras por la cadena vacía ¿alguien ve algún problema en este código? si no lo ejecuto habla ahora o calle para siempre puede ser que había una O con un signo de pregunta más arriba o no estoy viendo bien son dos caracteres son dos caracteres la O y el signo de pregunta una pregunta me la quiero quedar ok bueno ejecutemos fíjense que ahora hubo salida porque estoy imprimiendo este índice 1 2 3 4 5 6 7 es decir una vuelta por cada carácter en este string y si miramos ahora el contenido de la mayor signos creo que ya vamos a estar muy cerca de lo que queremos obtener si agarramos los signos enter efectivamente vemos muchas comas un dos puntos comas ya ahora ¿qué podemos usar de lo que aprendimos? por ejemplo esto con esto puedo saber cuáles son todos los diferentes signos que hay en el cuento todos los diferentes signos de puntuación que hay en el cuento bueno en principio esto no me está mostrando todo fíjense que es como una versión resumida del del texto porque esto tiene según dice acá 35.000 caracteres y acá no estoy viendo 35.000 caracteres no estoy viendo una una representación en pantalla tal vez digo solo tal vez exista alguna función en python que dada una secuencia acá tenemos una secuencia de caracteres nos devuelva otra secuencia pero sin los repetidos ¿les suena eso de la última algo de la última hora? por ahí si la puedes pasar la cadena de caracteres a un conjunto te harían solo los elementos bien perfecto vamos a convertir entonces la cadena de caracteres la mayor signos a set y ver que devuelve efectivamente vemos que hay varios signos uno dos tres cuatro cinco seis siete y dos números ¿por qué hay dos números? ¿alguien sabe? el cuento en un momento menciona la calle 25 de mayo de ahí estos dos caracteres creo creo yo que no hace falta usar un for para deshacernos de esos caracteres entonces vamos a hacerlo directamente a mano vamos a hacer la mayor signos punto replace el dos reemplazarlo con el espacio en blanco y al resultado que devuelve eso ¿no? que es la cadena de texto que tiene solo signos y el cinco le vamos a hacer de nuevo punto replace y ahora vamos a reemplazar el cinco por la cadena de texto y esto nos va a dar todos los signos del cuento sin números y ya que estamos esto es lo que vamos a convertir a set fíjense que estoy haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes pero ahora como sin pasos intermedios ¿no? estoy escribiendo todo en una sola línea ¿por qué? porque se puede básicamente y de paso vemos la flexibilidad del lenguaje bien entonces ahora sí tenemos los siete caracteres no alfanuméricos que aparecen en el cuento la mayor de Zahe pero acá solo tenemos los individuos digamos y a mí me interesaba saber cuántos hay de cada uno entonces lo que vamos a hacer que me parece bastante apropiado porque es una estructura de datos que sirve para este tipo de cosas es crear un diccionario donde la clave sea el carácter y el valor sea cuántas veces ese carácter aparece en el cuento ¿cómo obtenemos la cantidad de veces que aparece un carácter en el cuento? bueno las cadenas de texto tienen un método bastante conveniente tanto que parece haber sido creado para este ejercicio que es count entonces yo si hago mi cadena de texto que tiene todos los caracteres no alfanuméricos la mayor signos punto count coma el resultado es 3095 son todos la cantidad de comas que hay en la mayor pero no quiero hacer esto a mano por cada por cada carácter porque soy programador y una de las características de los programadores es que somos vagos tenemos tienen tres características los programadores no sé si saben son vagos por eso escriben programas ¿no? para que hagan el trabajo por ellos son impacientes por eso mejoran los programas para que sean más rápidos y tienen un ego desmedido entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un for que es la estructura de control favorita de la clase for signo in que ¿sobre qué vamos a iterar? bueno vamos a iterar sobre este conjunto que teníamos acá me lo voy a guardar en una variable para que sea más útil vamos a llamarla signos entonces yo hago for signo in signos primero vamos a hacer un for sencillo print signo que les parece que va a imprimir esto en pantalla for signo in signos print signo va a imprimir siete caracteres dos puntos guión punto y coma pregunta punto coma porque signos eran el conjunto sin los repetidos pero nosotros queremos algo más queremos primero queremos tener una estructura de datos vamos a llamarla histograma que sea un diccionario entonces por cada uno de los signos lo que vamos a guardar en el histograma es por un lado su valor como clave y como valor que bueno lo mismo que hicimos acá ¿no? la mayor signos punto count solamente que ahora en vez de contar la coma vamos a cantar lo que venga en la variable signo entonces la primera vuelta del for va a contar los dos puntos después va a contar el guión va a contar el punto y coma y al final de la ejecución de este pequeño for vamos a tener una estructura de datos que va a tener siete ítems y las claves van a ser los signos y los valores van a ser la cantidad de veces que esos signos aparecen en el cuento se ejecutó quedó todo en histograma entonces ahora vamos a explorar el contenido de la variable histograma y efectivamente tenemos 2.79 guión 15 punto y coma 4 esto es interesante ¿no? es una forma de validar que no estuvo tan mal lo que hicimos porque la cantidad de signos de preguntas que abren es igual que la cantidad de signos de preguntas que cierra 241 puntos y 3095 comas bien para cerrar este ejemplo vamos a utilizar con esto ya me parece que cerramos bien una un repaso una introducción al lenguaje pero como nos han enseñado las estrellas de rock hay que tratar de terminar un poquito arriba entonces vamos a usar una librería de python para hacer gráficos y vamos a hacer que nos grafique este histograma que sea más fácil visualizar entonces vamos a hacer import matplotlib que es una librería de python punto que es la función que plotea voy a usar as para mostrarlo de paso que es una forma de abreviar así yo después no tengo que llamar a todo esto tan largo que pongo un nombre cortito a esta función que estoy importando y vamos a usar de este objeto plot una función que se llama var que básicamente va a generar un gráfico de barras y que nos pide var nos pide que le pasemos dos listas ahí está la documentación uno son todos los elementos en el eje x entonces nosotros que vamos a poner en el eje x vamos a poner histograma punto keys se acuerdan que keys era un método de diccionario que nos devuelve las claves del diccionario entonces en este caso nos va a devolver dos puntos guión punto y coma coma punto y lo segundo que tenemos que pasarle es el valor a graficar y que vamos a graficar bueno los valores entonces vamos a hacer histograma punto values y creo que con esto sería suficiente para estar seguros no tenemos más que probarlo y efectivamente vemos que hemos obtenido un gráfico en el cual es claramente obvio que la coma es el signo no alfanumérico más usado en el cuento la mayor de Sager y esto es todo lo que les voy a mostrar hoy estoy abierto a preguntas por favor preguntas si quieren sacarle jugo a lo que vimos hacer preguntas es la mejor forma de Sager vuelvo a mirar un poco las caras solo veo las caras de Ille y Sacha y departamento de Letras UBA acá les puedo ver más caras o los otros tal vez no tienen cara puesta pero bueno por si tienen preguntas ahora es cuando pueden hacer espero bueno y espero que les haya resultado interesante creo que la segunda parte tiene un poquito más de ritmo que la primera pero sin la primera me parece que hubiera sido muy solo mirar y poco entender la segunda parte o no díganme ustedes que les pareció no no fue clarísimo yo no participé mucho porque estoy pivoteando entre el laburo y esto pero está súper bien y fue súper claro el miércoles que viene es la segunda parte digamos sí vamos a ver algunas cosas más como funciones entonces por ejemplo todo esto que hicimos hoy yo quiero hacerlo en otro cuento bueno no quiero tener que hacer todo de nuevo entonces vamos a crear una función que lo único que reciba como parámetro sea el nombre de un archivo entonces le voy a pasar otro texto voy a pasar el nombre de otro texto del archivo y la salida va a ser directamente el gráfico porque todos los pasos son los mismos si nos abstraemos si incluso estaba pensando justo después del debate presidencial que sacó chequeado por Ica cantidad de palabras frases expresiones usadas por los candidatos y bueno básicamente era esto si tuviéramos el corpus que sería el texto de lo dicho que también se puede sacar que yo de un video y con alguna herramienta que genere subtítulos automáticamente se puede hacer igual estas son unas herramientas muy rudimentarias pues hay librerías de Python para hacer cosas mucho más poderosas por ejemplo vos le podés decir dame los adjetivos que aparecen en este texto y te da la lista de adjetivos que aparecen en el texto o los verbos en eso no soy muy experto pero a lo mejor si hago tiempo de acá a la semana que viene preparo un ejemplo que use esa librería bien otra pregunta esperamos unos minutos más si quieren ¿dejás algún comentario? sí cómo no Python tiene algo que se llama duck typing que es que si algo camina como un pato asumo que es un pato que es que nosotros no estuvimos poniendo de qué tipo eran las variables igual en algunos casos si hay que ponerlo como bueno cuando pasaste a bool o por ejemplo en el último caso del diccionario que le inicializamos con las llaves vacías porque si no hacemos la inicialización después cuando querramos añadir una clave no va a saber qué tipo es entonces en general se nos arregla muy bien claro incluso si en ese caso no hubiéramos dicho que arrancábamos con un diccionario vacío vamos a mirarlo acá si yo acá hubiera evitado esta línea ¿qué hubiera pasado? la primera vez que quiero guardar algo hubiera tirado un error diciendo no existe la variable histograma o si histograma hubiera sido otra cosa por ejemplo una arista me hubiera dicho no se puede guardar con clave algo en una arista pero sí está bien la observación como la gente que está escuchando creo no conoce otro lenguaje no hice la observación pero sépanlo en otros lenguajes antes de empezar a usar una variable uno tiene que decir de qué tipo va a ser la variable acá no acá yo en nombre tenía Juanjo pero después puedo tener cuatro si quiero ¿no? pongo nombre igual a cuatro y ahora nombre vale cuatro y empiezo a usarlo como un entero en otros lenguajes eso no es posible por ejemplo bueno si no hay más preguntas damos por cerrado ahí aquí tal vez quieren cerrar la grabación cuando demos stop a la grabación hay gente que va a hacer preguntas claramente no pasa no antes de cerrar la grabación les quería recordar perdón que el miércoles que viene hacemos la segunda parte a las seis de la tarde a la misma hora que hoy y que va a ser el último encuentro de este espacio de letra y código de este año pero bueno la idea es que el año que viene sigamos con más contenido y sumando más cosas detengo la grabación gracias gracias i don't know